¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre, Bag Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die Starvation Mod. Y aquí estamos, hemos cometido un error al poner la casa aquí, ¿vale? Bueno, algunos ya sabéis que me dijeron que pusiéramos una casa en la zona radioactiva y que hiciéramos una especie de piscina, pero la cosa no funciona así. Es simplemente que en la zona donde hay agua, como podéis ver, no hay manchitas rojas de ningún tipo, simplemente esta zona no es radioactiva. No necesitamos meternos bajo el agua para estar a salvo, simplemente estar sobre la superficie, o bajo la superficie. Podemos hacer tanto un túnel como una casa flotante en el agua, cualquiera de las dos nos va a servir. Y evidentemente eso es lo que vamos a tener que hacer, llevarnos el banco para allá y el contenido de las cajas y todo eso. Así que vamos a recuperar algunos frames, que esto ha sido un desperdicio bastante importante de material, y lo haremos, ¿vale? Lo haremos. Lo que pasa es que de momento, de momento vamos a ir soltando todas estas mierdas que tenemos encima. ¿Vale? Que la idea es saquear un buen rato. La casa no tenemos por qué hacerla ahora mismo, de todas formas nos van a partir la cara. Bueno, nos van a partir la cara. Uy, coño, me has asustado, cabrón. Mírase cómo corre. ¿Tienes ese cabrón corriendo tanto? El papel para ellos, espérate. ¡Uy! Ah, pero es un radioactivo. Dame. Venga, vamos a intentar darle así. Headshot, 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 bitch. Headshot, bitch. ¡Muere! Sopla polla. Radboss. ¡Oh, impresionante! ¡Qué lutazo me da el tío! Gracias. Gracias. Hombre, yo veo al tío ese contra el no sabía que era el... No sabía que era el supuesto boss. Es un poco gañán. Pero bueno, la vida es así. Vale, tenemos agua bastante cerca. La temperatura va subiendo. Y tenemos el problema también de la alimentación, que no tenemos comida. Deberíamos haber traído un montón más de... Ah, es un soldado. Deberíamos haber traído un montonazo más de comida. Bueno, un montonazo más, no. Algo de comida. Porque no hemos traído nada. Necesitamos, yo que sé, unas latas o algo. Como las latas no se ponen malas, podemos traer... Pues ya sabéis, tenemos un montonazo ahí en casa. Pues no sé, se nos ha jodido un poco el plan. Y luego, por otra parte, el haber colocado la cama ahí, pues... Claro, al poner la cama se establece un spawn automáticamente. Y si morimos, pues vamos a echar en un buen aprieto. Si nos matan, pues vamos a echar sin traje ni nada en la zona radioactiva. Eso no lo habíamos pensado bien, ¿verdad? Es cierto también que podemos spawnear no en la cama. Pero no sé, es un poco complicado, es un poco jodido, la verdad. De todas formas, tenemos al vendedor aquí que nos puede librar del asqueroso viaje. ¡Hostia, madre mía! Nos puede librar del viaje repugnante a tomar por culo otra vez a la base. Eso no lo queremos. Así que vamos a ir al vendedor. Y vamos a intentar comprar comida. Aunque no he traído el dinero, pero tenemos para vender hechas mierdas, ¿vale? Le vendemos la SMG, así tal cual, entera. Y ya tenemos 4.000 pavos, que eso no está nada mal. Y ahora iríamos directamente a comida. Y el tío no tiene nada de comida, nada, cero. Absolutamente nada de comida, ¿vale? Ya ni por compromiso me vende comida el tío. Bueno. Esto es un poco jodido, la verdad. Vamos a tener que... Vamos a tener... Bueno, espérate. Las latas, la sopa de pollo... Solo hay una. Dos latas de miso... Y una lata de pasta. Que, claro, esto mucho no va a hacer. Pero vamos a ganar algo de tiempo. Si hace falta, cazamos unas cuantas hienas. Venga, dale ahí. Vale, es que esto nos alimenta poquísimo. Esto es más que nada hidratación. Bueno, y encima el bufo del calor. Magnífico. Venga, por suerte tenemos también té rojo aquí a la venta. Que nos vamos a tomar... Bueno, ahora no hay sed. No pasa nada. Nos tomamos unos analgésicos que nos dan sed. Y automáticamente podemos beber. Efectivamente. Pues ya nos podemos ir. Pues sí, vamos a vernos obligados a matar todas las hienas posibles. Y a pelarlas. Venga, pues aquí tenemos a un zombie radioactivo. Que como siempre está resistiendo los... Hostia, hostia, hostia. Que me ha hecho ahí unos movimientos de cabeza magníficos. Cuidado ahí. Me va a vomitar. Le ha dado al zombie bombero. Menos mal, porque a mí no me ha dado. Venga. Estoy escuchando. Me estoy poniendo nervioso porque estoy escuchando una hiena por aquí cerca. Vale, he pillado una mirilla. Y ya estamos a 36 grados. Queridos amigos. 36 gradazos de alegría. Toma, madre mía. Vale. Es una pena que no tengamos nada para mezclar con la carne. Vamos a tener que comer carne seca así sin más. Porque no tenemos ni huevos ni nada. Vale. Joder, cuánta hiena. Mire, ahora encima me quemo. Vale. Estaría muy bien. Sí, podemos ir hacia allá. Y vamos a ponernos ya en el límite con la zona roja. Y aprovechamos el agua para hacer nuestra nueva base. Vamos a comenzar colocando unos pilares por aquí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si están bien. Vamos a asegurarnos. No están bien. Vale. Perfecto. Ponemos así. Y ahora aquí exactamente igual. Ya tenemos ahí para hacer una pequeña plataforma. Que llegue al exterior. Otro por aquí. Vale. Esto ya lo podemos comunicar. Como podéis ver aquí no tenemos radiación de ningún tipo. Así que podemos traer ahora. 1, 2, 3. 4, 5. Y aquí sería el sexto. Venga, vamos arriba. Muy bien. Muy bien. A ver si podemos salir del agua, macho. Que aquí cuesta. Cuesta mucho. Cuesta demasiado. Bueno, ¿qué te pasa? Con el bugueo. Madre mía, no quiere salir. Bueno, magnífico. Vamos a tener que salir por aquí. Porque por aquí es como un corte en seco. Que nuestro personaje no puede salir. Menudo low. Menudo low que está hecho. Vale. Pues desde aquí podemos empezar ya a hacer la plataforma de nuestra casita. ¿Vale? Vamos a poner aquí en la orilla. No me voy a complicar la vida. Muchos de vosotros seguros que querréis. Hazla no sé qué. Hazla en las profundidades. No. No, no. Por favor. No quiero complicarme la vida. Vete al fondo que así los zombies no. No, no, no. Los zombies vienen igual. No os preocupéis por eso. Los zombies vienen. Ellos son muy listos. Los zombies son más listos de lo que os creéis vosotros. No, son muy listos. Ya lo sé. Pero vamos a hacerlo así. ¿Vale? No nos complicamos la vida más. Y ya está. Me está costando la vida. Ahora ya está. Bueno, una vez puestos ya los pilares principales, ya podemos colocar el resto y empezar a mejorar. Vale, pues estando aquí donde estamos, ya podemos quitarnos el traje antirradiación y por tanto la temperatura nos va a bajar tremendamente. ¿Vale? Así no tenemos el problema. Ahora estamos a 41 grados. Ya hemos bajado. Hemos bajado un par de grados ya directamente. Ni siquiera nos tenemos que poner al remojo, que si nos metemos en el agua va a bajar más aún. Pero bueno, ya de por sí está bastante bien. Vale, al poner los foundations hemos hecho aquí una cosa un poco desastrosa, como podéis ver, pero servirá. Yo creo que servirá. Una cosa que podríamos hacer sería una especie de piscinita, o sea, una especie de embarcadero o algo así, para tirarnos al agua y poder subir cuando nos dé la gana. Para eso yo haría, pues qué te digo yo, tres escaleras de madera. Y las podríamos colocar, por ejemplo, aquí. Y creo que así podríamos subir, o eso espero, fácilmente cuando estemos abajo. ¿Veis? Se puede. Lo que pasa es que, claro, si la ponemos aquí va a ser un poco complicado para hacer las paredes y todo eso. Que ya que estamos no estaría mal. Vamos a empezar a colocar ya nuestros frames, que tenemos un montón ahora mismo para poner. Y nos ponemos manos a la obra. Vale, pues ya ha venido aquí un grupito, pero ya tenemos esto terminado. Solamente aquí repartir un poco, un poco de amor. Entre nuestros y nuestras fans. Que vienen algunos más. Estos son los zombies más low que existen, sin duda. Vale, mira tú qué tranquilidad y qué calma. Pues ya está, ya estamos aquí. Tenemos nuestra mierda hecha, hecha, con su puertecita y todo. Y claro, ahora habría que traer aquí otra cama. ¿Cómo que guau? ¿Eh? Ah, mira. Muy bien. Ahí, bajo el agua, el tío andando. ¡Perfecto! Venga, pues ya está todo bien. Lo que dije antes, ahora... Hostia, es verdad que por aquí no podemos salir. Ahí. Tenemos que colocar ahora aquí cajas y traernos todo el material desde el otro lado. Eso sí, la cama la tenemos que destruir. La cama no la podemos mover de sitio y... Y sería un problema. Y podemos empezar ya a almacenar aquí bastantes cosas. Si pillamos un poquito de piedra nos podemos hacer el campfire y comernos toda la carne. Que algo nos ayudará. Así que vamos a ir guardando cositas. Y nos preparamos. Joder, coño. Encima una niña de mierda. Tú, ¿y ahora te vas a ir? Lo siento, pero no. Joder, macho. Qué asco de zombie, eh. Encima es que no da nada de luz. Que se dijera que te da un lutazo o algo. Ha roto la puerta de dos hostias. Así, como si... Como si nada. Vale, va avanzando ya el tiempo. Y dentro de nada vamos a estar en contacto con nuestros amiguetes. Estoy dando un par de viajes para... Recoger todo lo que tenemos en la casa que nos hicimos. Y traerla en esta. Traerla a esta. No en esta. A esta. ¿Vale? Así que venga. Vamos a... A pillar el resto de movidas. Y ya de camino desmontar también el... Warbench de armas. Vamos a poner una doble puerta aquí. Para que nos dé un poco más de tiempo a... A reaccionar. En caso de que nuestros amigos vengan aquí a joder. Que van a venir. Vale, hasta aquí. Hasta... Bueno, esto es lo máximo que podemos mejorar. Y ya lo único que nos quedaría sería pillar un poquito de piedra. Como he dicho antes. Aquí tenemos ya de sobra para hacer un campfire. Y colocarlo en casa. Pero claro, no tenemos... No tenemos... Bueno. Espérate, ahora que lo pienso. Iba a decir que no tenemos grill. Pero podemos hacernos un grill. Podemos hacernos un grill porque el grill... Bueno, si es que me lo puedo crashear aquí. Que no lo sé. Dry grill. What? Vale. Parrilla. No. No, solamente en el workbench. No me he fijado si... No me he fijado si el vendedor tenía allí un workbench. Ni idea. Así que nada. Vamos a hacerla de momento chamuscada. Si la cosa se pone chunga, pues buscamos una parrilla o lo que sea. Pero si queremos alimentarnos y demás, yo creo que va a ser necesario. ¿Eh? ¿Eh? Venga. Colocamos esto aquí. Una casa más recogidita. Bueno. Nos alimenta un poquito. Tampoco para flipar. Pero no está mal. Pero no está mal. No está mal. No está mal. 51% y nos quedan todavía dos por comer. No, está mal. Y encima da wellness y todo. Mira. Pues mejor que mejor. Otro consejo que me han dado y que me parece muy interesante. Sería el de ponerme unas gafas de visión nocturna. A la vez que el traje antirradiación. Y así podríamos ver algo. Porque el slot de las gafas de radiación. Bueno. Pues digamos que se puede usar. Se puede usar aquí. De hecho en otros mods. Hay también para hacerse incluso gafas con LEDs. Gafas con luz. Que también era bastante útil. Pero aquí no están. Así que tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Vamos a darle aquí ya a la escalerilla de madera. Y tenemos que salir por patas. O sea. Es que no creo ni que sea buena idea hacerlo ya. Hostia. Pues estamos un poco calentorros. Tendríamos que habernos preparado bien. Y no lo hemos hecho. Vámonos. Porque si no van a venir aquí toda la horda. Y me va a reventar la base. Ya sabéis que van a venir donde yo esté. 57. Rápido. Aléjate. Que si no la liamos. 59. Encendemos la luz. Nos vamos a la zona roja. Que vamos a poder maniobrar mucho más. Mira. Aquí tenemos a un boss. La pena es que no lo vamos a poder matar con todos los cabrones estos corriendo. Por supuesto que lo voy a intentar. Pero... A ver. Mira. Aquí es que tenemos muchísima maniobrabilidad. El problema es que también se nos unen estos cabrones. Que nos van a hacer perder el tiempo. Y encima se mueven muy rápido. Tomar por culo. Hostia. Lo he desintegrado hasta el Gore Block. Venga. Tenemos que matar a este tío. Sea como sea. Sería lo suyo. Se nos queda pillado como de costumbre. ¡Bueno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy, maravilla! ¡No! Hasta aquí. Me van a pegar por la espalda. Como si lo viera. Vale. No sé qué he cogido. Pero seguro que fue... ¡Coño! Mira. Allí viene otro jefe. Vamos a intentar jugar aquí con los zombies para ganar espacio. Oye. No estaría mal. Esta manera de... De lidiar con la situación. ¡Uf! Militares. Estos son más duros. ¡Qué putada! Quiero matar al jefe. Bueno. El jefe se mueve lento. Y esto nos daría tiempo. Espérate. Vamos a intentarlo. ¡Tú, cabrón! ¡Muere! Este es el destroza paredes. Una panda de payaso. Vale. No tardan tanto en caer, la verdad. Por no decir que no tardan una mierda. Pero vienen más. A ver. Vale. Todo eso que he tardado en disparar no es porque yo haya querido, ¿eh? Se ha quedado otra vez pillado. Bueno. Si tuviéramos más balas, esto hubiera sido hasta divertido, ¿eh? Pero así, la verdad, nos vamos a quedar pelados ya. Me estoy alejando demasiado de mi moto. Cosa que no debería hacer. Estoy, vaya, obsesionado. ¿Qué? Un poli. Anda. Qué bien. Se intenta, gente. Se intenta, gente. Venga, sí. Tiene sed, bebe líquidos. Y mi arma no dispara. ¿Por qué? Porque se le ha agachado el... Se le ha roto el foco de mierda, la luz. Vaya tela. Ahora, ¿qué hago? Tenemos que marear aquí a la horda. ¿Qué coño estoy haciendo? Y encima con la... Y encima tenemos la... El problema añadido de que si morimos... Bueno, estamos a cero porque estamos ya con una insolación ahí a punto de matarnos. Y si morimos, reapareceríamos en la zona radioactiva. Lo cual sería nuestra muerte absolutamente garantizada. Necesitamos ponernos a cubierto. O sea, me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar. Venga, vamos allá. Si viene otra oleada ahora me van a... Me van a joder vivo, pero... Lo tengo que intentar. Coño. ¿De dónde viene eso? Bueno, será un crawler, supongo. Ah, no. ¿Qué cojones? Hay un montón de zombies... Por debajo del lago. Que creo que le están incluso pegando a mi... Bueno, 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 bueno. Esto se va a poner complicado. Todo por no habernos refrescado debidamente... Cuando debíamos. A ver. Hay que jugársela, ¿eh? Hay que jugársela, ¿eh? Hay que jugársela. Muy rápido. La madre que me parió. Venga, rápido. Joder. Sacamos la linterna. No la puedo reparar. Esto no es bueno, ¿eh? No la puedo reparar porque no tengo metal, ¿verdad? Ah, no. Kit de reparación. Hostia, pues los tengo en casa. Buah. Que fallo. Vale. 35 grados. La cosa baja y de momento no me ataca a nadie. Me tengo que poner ya el traje por si viene algún zombie poder salir corriendo hacia la moto. Porque si nos ponemos a perder el tiempo en ponernos el traje y tal, nos van a partir la cara. 33 grados. Parece que ya no baja por el traje. Supongo. Tiene toda la pinta. Venga. Bueno, espérate. Vamos a apurar un poco más. Tú no. Buah. Vale. De momento controlado, ¿no? Vale. Ya tenemos zombies aquí. Les he tenido que repartir así de urgencia. Buah. Y me he puesto el traje in extremis, ¿eh? Y no he visto nada. Hostia, mierda. Me cago en la puta que... Míralo. Me revientan a hostias, ¿eh? Pero me cago en la puta de los... Hostia, tío. Esto es muy asqueroso, ¿eh? Vale. Me han infectado. Al menos no me estoy desangrando. De momento. Ahora, ojo con dónde me bajo, ¿eh? Y a ver si no me han roto el traje. Y empiezo a perder salud ahora por la radiación. De todas formas, hay que bajarse de la moto. Rápido. Y pegarme una cura guapa. Y solo son... Bueno. Solo en la 1 y 20. Así que estamos lejos de estar a salvo. Y poder estar tranquilos. Vaya idea, ¿eh? Eso de quedarme una horda en la zona radioactiva. Maravilloso, ¿eh? Es una idea magnífica. A ver cómo acaba la tontería. Y ya sube la temperatura otra vez. Que flipas. Me parece genial. ¡Genial! Venga, que nos la jugamos. Gracias. No veo un carajo. Usamos. Cogemos los repaid. ¡Hostias! Uye. Yo no sé qué era eso. Pero no sonaba a zombie pequeño, ¿eh? Eso no sonaba a zombie pequeño. Y si ha venido uno de los grandes... Siendo de madera ya no hay casa. Prácticamente. Ya podemos decir que esa mierda de base... Nos la han echado abajo. Seguro, ¿eh? Coño. Tres policías y unos cuantos zombies más. Nos alejamos un poquito. Y esto es lo que tenemos que aguantar ya toda la noche. Hasta que... Bueno, amanezca. Son las 3 de la mañana. Ya hemos reparado, por cierto, la luz del arma. ¿Vale? Como ya hemos pillado nuestros kits de reparación. Ya no hay ningún problema con eso. Pero no paran de venir. Claro, las oleadas van viniendo donde yo esté. O sea, que si me quedo mucho rato quieto en un sitio... Me aparece un grupito importante. Y claro, no podemos ahora enfrentarnos a ellos porque nos quedan poquísimas balas. Estamos en la mierda, de hecho. Bueno, esto de las balas empieza a ser realmente molesto, ¿eh? Realmente molesto. Porque mira, nos las fundimos como si nada... Y empieza a joder. Mucho. Pero bueno, vamos a continuar de momento dando paseitos por aquí. Ya que estamos en la zona roja, pues lo mismo nos encontramos con algo interesante. Y cuando digo algo interesante... Algo interesante me refiero, por supuesto, a una pieza del exotraje. Creo que es evidente. Pero de momento no está habiendo nada de suerte. Dios sigo a lo mío. Aquí hay una de estas cajas. Que espero que nadie me parta la cara mientras la pillo. Tirones incluidos. Vale, leg armor. Vale, pieza de piernas del exotraje. Esto lo rompo, ya sabéis, para no liarnos luego. Y lo único bueno de moverse por la noche por aquí es... Pues que se ven más claras las cajas de las piezas del exotraje. Eso es lo único positivo. Lo demás, mierda. Y encima 41 grados que estamos. Magnífico. ¿Pots? Vale. Parts Nail Gone. Eso no sé ni lo que es. Porque pone pistola de clavos, pero creo que no es de la pistola de clavos normal. Esa pieza no me suena. Pero sea como sea, estamos a punto de superar la horda. Aquí a base de dar vueltas y necesitaríamos ir ya a refrescarnos inmediatamente. Estamos muy jodidos. Así que vamos a movernos hacia acá. Y meternos en agua o al refugio este que tenemos. Es que claro, al ponerlo ahí al límite del mapa debería aparecer en breve. Pero ahora mismo me salen todos los iconos ahí mezclados y no tengo muy claro dónde cojones tengo que ir. Y es un poco caótico, la verdad. Vaya situación de mierda. Pero bueno. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. La cosa no... Ya está. Ya ha salido el sol. Ya no hay que preocuparse tanto. Y ahora simplemente vayamos a buscar nuestra casa que tenemos ahí en el límite, digamos, del mapa. Y beber agua. Estamos ahí en la mierda. Estamos sedientos. A ver si llegamos a alguna parte. Que de verdad que no sé dónde estoy. Me estoy liando. Bebo un poco de agua, macho. Que te vas a cagar. Te vas a cagar, amigo. A ver. Vale. Estamos aquí. Y deberíamos ir aquí. Espérate. Entonces voy bien, ¿no? Sí, voy perfectamente bien. Vamos a nuestra casa a ver si no me la han tumbado. Que es perfectamente posible. Porque había un zombi ahí raro. Sonó ahí un... Algo aterrador. Ahí... Una cosa chunga. O sea que es posible que, claro, la casa con pilarcitos de madera ahí bajo el agua me la hayan tirado. Es más que posible. Hombre, mi idea era mejorarla, pero no me ha dado tiempo a nada. No hemos podido hacer nada. No la iba a mejorar mucho porque tampoco me lo quiero currar ahí a tope. Yo quería solamente tener ahí un sitio provisional donde vivir. Bueno, donde vivir, donde pasar. Madre mía. Insolación de nivel 2. Tienes que descansar o buscar refugio o morirás. Pues mira tú como descanso yo, ¿eh? Maravilloso. Aquí tenemos nuestra base Q3 primera. Y ahora vamos a ir a nuestra base Q3 segunda. Claro que sí. Lo que pasa es que nos estamos cruzando con todos los zombis a la vez. Del mundo. Mira, la casa parece que sigue ahí. Ahora necesito que no me moleste nadie. Necesito. Bueno, me han tirado media base. Eso sí. Y no hemos perdido el loot por un milagro divino, ¿eh? Ha venido aquí Jesucristo y nos ha salvado el loot. Porque esto es un milagro. Señores. Esto es un puto milagro. Vale. Uf. Se acabó ya la puta insolación, macho. Joder. ¿A dónde vamos a ir? Bueno. Compré el fuel. Que no sé ni qué coño es esto. MG4 AP Receiver. UMP Barrel. Las piezas que hemos conseguido no es que sean demasiado buenas. Uf. Vale. Yo ahora solamente pienso en quitarme la insolación. Y ya ahora... Bueno. Reparamos esto. Ya sabía yo que esto... Mira tú lo que... No sé ni cómo nos ha caído, ¿eh? O sea, nos ha caído de milagro. Qué hijos de puta. Bueno, y al menos no hemos perdido el loot. Bueno, el loot no. Pero hay otra cosa que sí que hemos perdido. ¿Verdad? Amigo. Como por ejemplo el banco de... De armas. Y eso, claro. Ahora si no tenemos el Tool and Die Set. Como es el caso. No podemos reparar las armas. Ni ensamblarlas. No se han jodido. Vale. Me han jodido vivo. Todo por venir aquí a por los... Por el antibiótico y por los Repair Kids. Me han jodido vivo. Tenemos un serio problema. Ya que no tenemos Repair... O sea, no tenemos Tool and Die Set. Y eso hay que buscarlo. No se puede craftear. De ninguna manera. O sea, tenemos que ir ahora a ferreterías y... Y cruzar los dedos. Ferreterías o fábricas. O vendedores incluso. A lo mejor algún vendedor le da por venderlo. Yo que sé. Pero esto nos va a joder totalmente el plan. Tenemos dos piezas del exotraje solo. Y se nos acaba de torcer bastante la... La historia, eh. Se nos acaba de torcer mucho la historia. De hecho. Mucho. Pues nada, amiguetes. Hoy ha sido un día muy duro. Muy complicado. Y... Pensaba que iba a ser más fácil. Que íbamos a estar aquí paseándonos de buen rollo. Pero no. En lugar de eso, hemos perdido un montón de cosas importantes. Nos han jodido vivos. Yo no sé si han roto. Espérate. Vamos a... Vamos a recolocar otra vez los puñeteros frames. ¿Vale? Porque si no vamos a echar en la mierda. ¿Vale? Frame por aquí. Frame por allí. Y mierda de hien aquí. ¡Hala! En toda la oreja. Te la has llevado. Bueno, amiguetes. Dadme consejo. Aunque bueno. Por mucho consejo que me deis. Creo que está clarísimo. Que tenemos que ir a por un Tulandai Set. Y hacer otro banco de estos. Porque nos vamos a quedar sin... Nuestra Mtar. Y es mi arma favorita. Y no me apetece ahora perderla. Esto va a ser una puta mierda. ¿Vale? Esto ha sido una cagada. Una cagada importante. Pero bueno. Tenemos que dejar el vídeo por aquí. Que yo creo que ya está bien. Os recuerdo que hoy mismo tenéis un nuevo vídeo back en el canal secundario. En vídeo back. Ya sabéis. Vídeos de cine. Con un toque humorístico. Que espero que os guste. Dadle una oportunidad al canal. Y echadle un vistazo a las diez y media. Ya. Porque si estáis terminando de ver el vídeo. Y el vídeo dura media hora. Justamente ahora se acaba de estrenar el número 21. El vídeo back número 21. De una película de artes marciales. Que espero que disfrutéis. Así que nada, amiguetes. Como siempre digo. Sed buenos. Y seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye. Chau.